Tal vez Tal vez Ahí está, ahí está en el fondo Esa nota es sudadera Hola, ven Estaba grabando a mi hermana y paso esto Ay, ¿qué es eso? ¿qué es eso mami? Oye, oye, hay algo Hay algo ahí Las cámaras de seguridad de una casa Captan lo que parece ser unos extraños Y pequeños seres en un patio Vamos a verlos Al hacer un juego de preguntas con monedas Una familia al parecer invoca algo bastante aterrador Vamos a verlo Sarita, Sarita, mi esposo me es infiel No No Sarita, Sarita ¿Regina tiene novio? Varios Sí Tal vez Varios Tal vez, Regina, ¿qué onda? A ver, tú pregúntale algo Ay, Sarita, tengo novio Ay, Regina Ay, Sarita Ay, Regina, la tiras que así ¿La quieres aventar hasta la otra cuadra? Tal vez Tal vez Tal vez Ah Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una manita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No manes, Regina ¿Qué pasa? ¿Vin? El explorador Alan Mora subió a su cuenta de TikTok parte de una exploración que hizo un cementerio en donde se le aparece una impresionante niña fantasma. Esto fue lo que registró. Ahí está, ahí está en el fondo. Hola, ven. 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 Mira, vamos a jugar. Ven. Me acerco y me esperas ahí. Hay un señor malo. Hay un señor malo, dice. Ven, yo te cuido. No me deja. Ven, yo te cuido del señor malo. No manches, no se ve. Ven, yo te cuido. Voy a correr a la cuenta de 13. O dejo así. Ven. No manches, estoy temblando. Me quiere llevar. Me quiere llevar, dice. Ven. No manches. No es la misma. Ven. Yo quedo ahí contigo. Ven. Yo te ayudo. Ven. Tengo mucho miedo. Por eso. Estoy temblando. Discúlpenme si se ve feo. Ven, espérame. No te vayas. Para que no vayas con el señor malo. ¿Dónde está tu mamá? ¿Vamos a buscarla? No se le ve sombra. Miren. Tengo la luz hacia ella y no se le ve sombra. No se le ve nada. Ven. 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 Ya, ya puse el zoom. Por eso mejor me esperé a lo que ustedes me dijeran. Hay un señor malo, dice. ¿Qué fue eso? Sáquate a la chinga. Perdón. A la fregada. Escuché aquí algo. Un padre graba a su hijo jugando con algo que parece no ser de este mundo. Este es el documento. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Vene, vea, vea. Puede. Assalamualaikum. ¡No! Una joven al grabar a su hija, en esa instancia se le aparece un aterrador niño fantasma. Vamos a verlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mami? ¿Había algo ahí? ¿Había algo ahí? ¿Había un niño? ¿Había un niño? ¿Todo está grabado? ¿Todo está grabado? ¿Viva? 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 portespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto se despide de ustedes su servidor y amigo hernán almaguer hasta la próxima